qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy víctor y pues les tengo un vídeo diferente este vídeo es algo pensado porque algunos usuarios preguntaron de costos de que el proceso de cómo hacerlo y pues bueno les traigo algunas respuestas algunas historias algunas cosas que tuve que hacer que pasar para poder abrir este negocio vamos a empezar por lo primero yo tenía pensado abrir un negocio de este estilo la verdad es que era un poco diferente era un restaurante como tal hace aproximadamente siete años pues ya tenía todo escrito ya tenía todo investigado pero pues de pronto no me fue posible por el tamaño de inversión que tenía que hacer busqué algún socio comercial en esa época que no era lo que quería pero lo necesitaba pues no corrí con la suerte este año cambió un poquito la idea del restaurante entonces pensé en abrir un negocio como éste que vendiera hamburguesas pero no sólo hamburguesas algunos otros alimentos metí chorizo argentino metí molletes aquí en esta zona nadie maneja papas rellenas y pues ese es otro digamos otra estrella en el menú vendo clericot de vino tinto que también nadie lo vende aquí en la zona la colonia está acostumbrada a alitas bondes y micheladas de esas de al litro yo aquí decidí meter un tipo de alimento diferente que fuera un poco más familiar del lugar también que pudiera venir una familia con sus hijos y sentarse a disfrutar una malteada una hamburguesa un hot dog un plan de especialidad que hago pues con esa idea de meter cosas innovadoras en la zona y poco a poco empezar a atraer clientes esta fue mi idea así es que preparar el menú lo escribí todo en carta para saber qué y qué iba a ser a que me iba a dedicar cuál iba a ser mi fuerte en la carta precios accesibles y todo de muy buena calidad así es que bueno tuve el dinero para poder hacerlo es cierto fue una inversión limitada porque pues ya en todo el año de la pandemia se me habían acabado cierta cantidad de mis recursos así es que lo último que tuve pues fue para abrir este negocio todo lo que está para el servicio del restaurante todo lo armé yo entonces me ahorré muchísimo dinero en esto esto fue con lo que empecé así es que me decidí hacerlo lo armé traté de meter mi mano en lo más que pude para que no me saliera caro y aparte para meterle un detalle algo que fuera mío que no fuera comprado que no fuera a pagar porque lo hicieran sino hacerlo yo porque yo quería mi local y pues la verdad es que el resultado me gustó mucho es cierto recibió un poquito de ayuda de algunos familiares por ejemplo grisel muchas gracias por tus plantas están hermosas me gustaron mucho son las que tienen aquí atrás mi suegra me regaló los bancos que son regalos que la gente o los familiares quieren apoyar sillitas de aquí que mi cuñada me las facilitó mi cuñado que me regaló un dispositivo clip para poder usar tarjeta aquí para poder cobrar con tarjeta a los clientes que llegaran a solicitarlo hice cotizaciones antes de abrir esto hice cotizaciones de todo fui a buscar este artículo desechables artículos de servicio utensilios de cocina y pues comprar económico pero no no malo tengo tarros para cerveza tengo vasos de vidrio tengo vasos para postres cosas que todos los de aquí bueno pues desechables yo no queda mucho desechable o nada desechable entonces estoy este contribuyendo en esta parte incluso las bebidas que ofrezco refresco cerveza son retornables para que la basura que fuera de aquí fuera solamente de los alimentos que se pudiera tirar sin ocasionar daño al medio ambiente o lo menos que pueda lo siguiente que hice fue elegir mis insumos e insumos en cuanto a carne en cuanto a pan en cuanto a verduras y todo esto lo elegí por bueno no por barato la carne de la hamburguesa la preparo yo con muy buen corte de carne te doy a elegir los panes cosas así puntos que nadie hace todos los postres también los hago yo ya vieron el vídeo de los planes pues hago tres planes el napolitano el de rompope y el de baileys ofrezco helados ofrezco malteadas también así es que recomendación para ustedes si abren un negocio no cambien sus calidades lo primero que ofrezcan manténgalo siempre en ese nivel o más otra cosa es ser constante yo ya tengo tres semanas que abrir este negocio ya voy para la cuarta y pues la verdad es que no me ha ido nada mal no me puedo quejar he vendido más de lo que he creído que iba a vender desde el principio pues cierto he gastado en otras cosas por estar mejorando algunas cosas pero no me ha ido mal ha habido días de los que hemos abierto en que en algún momento tenemos dos horas sin hacer nada porque no hay nada que hacer ya está todo listo nada más estamos esperando a los clientes y pues no son dos horas tres horas tal vez en algún momento nos pasó pero en un momento llega otro oscurece y la gente empieza a llegar más o empiezan a llevar para la cena entonces pues ya nos mantenemos ocupados y se recupera el día pues se vende lo que no se vendió en esas tres horas entonces pues ser constantes aunque creas que no va a haber gente tú mantente siempre abre a la hora que estás ofreciendo abrir cierra a la hora que estás ofreciendo cerrar y pues a lo que voy es mantenerlo aunque el viernes haya ido mal que no tuviste gente pues lo siento el sábado abres a tu hora en punto y si son las 10 y media y no hay gente en ese momento te esperas hasta las 11 de la noche porque es tu hora de cierre no puedes cerrar antes siempre mantén tu horario y sé constante alexis sino cosa muchas gracias por tu comentario tú me preguntaste acerca de difundir en redes porque piensas abrir un negocio y tienes miedo de tener gente o no que se te venda tus productos o vamos el miedo que todos tenemos a principios si va a funcionar o no alexis te voy a decir que lo hagas no hay peor miedo o no hay peor error que tener miedo y no hacerlo te voy a decir yo aquí invertir lo último que me quedaba en mis fondos ya no tenía más dinero para hacer algunas otras cosas más que lo que estaba pensado para abrir este negocio si no me funcionaba pues hasta ahí mi dinero y era dinero perdido pero me arriesgue a hacerlo es cierto no he recuperado esa inversión estoy recuperando poco a poco estoy sacando dinero para la renta han salido los sueldos han salido los gastos me ha quedado un poco de ganancia que tengo que estar juntando para seguir comprando cosas o mejorando algunas lo que voy es que si no te arriesgas no vas a saber si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal y si lo vas a hacer mal puedes mejorar si lo vas a hacer bien pues hay que superar eso entonces no tengas miedo hazlo me preguntaba sobre difusión en redes sociales esto es para todos yo no pague como tal algún servicio de difusión hice mi página en facebook afiliada a mi página personal pues ahí subo todo hice el logotipo el banner tomé fotografías de mis alimentos y es lo que estoy publicando constantemente me inscribí a una página de aquí de la colonia y de colonias cercanas a este lugar en donde puedo publicar el negocio y lo que ofrezco pero te voy a decir que si funcionan además son gratis no tienes que invertir en publicidad en este tipo de páginas en donde si puedes pagar publicidad igual es en facebook haces tu tienda haces la página de tu local y hay una función que es promocionar te van a cobrar pero tus anuncios le van a llegar a mucha más gente y a las personas que están cerca del lugar en donde tú estés les va a llegar en la publicación o el comercial el anuncio que tú estés promocionando en ese momento no es caro hay promociones desde 70 pesos me parece que les van a llegar a 700 personas 800 les va a aparecer porque están cerca de ti y es lo que estás pagando entonces eso también funciona hay más costos entonces te recomiendo que si abres tu negocio pues lo hagas lo otro que no te recomiendo es que estés esperanzado a que pues tus amigos o tu familia vayan sobre todo si no estás en un lugar cercano a ellos te voy a decir esta es la cuarta semana que voy a abrir y pues no he recibido a nadie de mis conocidos de mis amigos de mi familia más que la familia de mi esposa que todo bien por aquí no va a ser el éxito de tu negocio en esta parte en los familiares o amigos básalo en lo que tú estás preparando y en la gente que te va a estar visitando constantemente que es la gente cercana a tu negocio las colonias cercanas sales publicidad para qué pues alguien viene a comer un alimento rico y te va a recomendar seguramente con un amigo soy el fin de semana fui a tal lugar y estaba deliciosa la hamburguesa o el corte de carne era un corte así fregón y súper jugoso esa es la mejor publicidad que vas a poder hacer el de boca en boca pero con la gente que va a visitar realmente tu negocio tus amistades tus familiares pues van a ir una vez a verte a lo mejor ya no regresan en un año o en otro tiempo porque pues ya te visitaron ya cumplieron con esa parte de apoyarte una vez de irte a visitar y más estar lejos entonces básalo en lo que preparas en las promociones que hagas y pues en las personas que están cercanas al negocio en donde estás abriendo creo que es todo lo que les quiero comentar en cuanto a esto en cuanto a abrir el negocio los que tienen la duda de cuánto me gasté les voy a decir los asadores que compré fueron tres mil cien pesos el refrigerador que fue usado fue de 2.900 porque no quería invertir en uno nuevo es muy caro y pues uno nuevo a un usado me va a dar la misma función en este momento la madera que compré para esta barra las tarimas para esta barra de aquí atrás y todos lo que son tornillería etcétera me gasté 900 pesos en total pintándolo yo dejándolo yo armándolo yo esta barra que hubiera salido en 700 pesos por lo menos pero es tan especial que hubiera salido así como está en tres mil pesos seguramente te voy a decir por qué son tarimas que hay que limpiar que hay que lijar que hay que preparar para poder pintar aparte son tarimas que hay que pintar y que hay que barnizar entonces todo eso es demasiado trabajo también lo vieron en un vídeo cuando la hice me aventé como tres días en hacerla aparte de la pintada entonces es mucho trabajo y te iba a salir en tres mil pesos aproximadamente tal vez un poquito más tal vez un poquito menos la instalación eléctrica tuve que hacer los cambios de instalación eléctrica de esta local yo aquí me gasté 800 pesos en total entre cable apagadores canaletas para poder meter el cable porque la tubería de aquí pues ya no está en buen estado como para poder meter el cable por dentro de los muros entonces tuve que meter canaleta por fuera para poder ajustar mis luces que son lámparas que también yo hice en esto me gasté 800 pesos en los bancos fueron 990 pesos pero como le dije en mi suegra la verdad es que me lo regaló necesitaba lonas que es la del menú que está aquí atrás y una lona que está en el exterior que anuncia a la gente que va pasando pues más o menos que es lo que vendemos y todo el menú está aquí adentro desde aquí fueron 500 pesos hice unos menús para que la gente pudiera verlos aquí que fueron 500 pesos ya con todo en las lámparas que hice me gasté 200 pesos los utensilios de cocina de cucharas cuchillos tenedores para que yo los ocupara para mis preparaciones me gasté un promedio de 1500 ya con vasos de vidrio con copas con tarros todo esto fue 1500 pesos gasté muy muy poco en todo lo que compré la verdad es que yo no me lo creía pero no es que comprará cosas baratas sino que estuve buscando lugares donde pudiera conseguirlos que fueran buenos que fueran resistentes que lo aguantarán el servicio de aquí y pues que no fueran tan caros entonces la verdad es que tuve éxito en esto ahorré muchísimo en desechables tuve que comprar desechables me gasté 500 pesos los insumos del súper ya lo que es el pan lo que fue salsas lo que fue aceites mayonesa todo esto me gasté cuatro mil pesos lo que compré en el mercado de carne verduras fueron mil pesos para mi primera semana y aparte la renta y el depósito que fueron cuatro mil pesos pues en total fueron 23 mil 800 pesos ya contando las cervezas los refrescos el envase porque todo lo tuve que comprar como les comento no quise manejar desechables así es que todo fue retornable yo creo que fue muy poco para todo lo que hice para como quedó el negocio para como se está dando el servicio creo que fue una inversión muy baja y si tú vas a poner o si ustedes van a poner un negocio en el patio de su casa pues la verdad es que se van a ahorrar muchísimo dinero más necesitan unos foquitos para que se vea iluminado unas cuantas mesitas no pagan renta y es todo lo que necesitan aparte de sus insumos y en donde van a preparar sus alimentos entonces esto yo me lo gasté aquí porque fue un local porque fue tuve que armarlo de cero para poder atender a la gente aquí en este lugar si hubiera tenido yo un jardín donde no gastará pues seguramente lo hubiera hecho ahí a grandes rasgos amigos esto es lo que es este negocio es lo que me gasté es por lo que he pasado en lo que he hecho y pues espero que a todos les haya servido les haya ayudado a los que piensan poner un local que haya resuelto algunas de sus dudas y si no fue así pues no duden en dejármelas en la caja de comentarios créanme que yo contesto todo lo que me dicen todas las preguntas que me hacen alexis y no cosa no muchas gracias por tu pregunta aquí está el comentario espero que te haya servido espero que resuelva tus dudas y anímate a poner tu negocio no te preocupes si va a funcionar o no más bien preocúpate en hacerlo por cualquier método una vez que gastas el dinero y que pones tu negocio tienes que esbozarte más para que esto funcione y como te comento hasta la fecha hasta este momento es poco es cierto pero no he visto un día malo pues adelante hazlo sin miedo amigos pues es todo por este vídeo espero que les haya gustado espero que no haya sido tan largo yo creo que sí pero pues este esto lo muchas gracias por ver el vídeo por aquí los espero si les gustó el vídeo denle like denle compartir con la gente que quiera poner un negocio que le pueda ser de utilidad este vídeo y pues suscribanse a mi canal hasta luego cuídense mucho por aquí nos vemos bye